muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo vertical como siempre soy francisco ruiz alias arroba paco mola estás aquí en androisys y hoy sobre todo deja el móvil así ya que quiero que veas todo a pantalla completita completita como si estuviera rodando en tu propio terminal android y es que hoy te traigo las videollamadas para telegram que quieres saber cómo hacerlo pues mírate el vídeo enterito pues bien tal y como les he comentado en la entradilla del vídeo hoy les voy a enseñar cómo hacer videollamadas para los que seamos amantes de telegram hay mucha gente que sigue teniendo whatsapp porque desde whatsapp puede hacer videollamadas a sus familiares ahora que estamos en confinamiento pues nada ya podéis dejar whatsapp ya que tenemos un cliente de telegram que nos permite hacer videollamadas pues desde telegram es un cliente no oficial de telegram como puede servir gran como puede ser plus messenger este se llama vídeo gran aquí lo tengo yo en esta carpetita justo aquí debajo lo podéis ver vale y bueno este lo vamos a descargar directamente voy a quitar mi careto de aquí ya venga lo vamos a descargar directamente desde el play store de google y bueno como os digo el nombre es videogram videogram messenger es el desarrollador y bueno es una aplicación que está muy bien cuenta con todo lo que tiene que contar un cliente alternativo a telegram como son por ejemplo las pestañas y un montón de cositas de configuración y bueno la última actualización está bastante actualizado ha sido del 26 de febrero de 2020 o sea que no es de las que están menos actualizadas y la gran ventaja de este cliente que lo puedes tener habilitado a la vez que tienes tu cliente de plus messenger de bistrogram o de telegram oficial simplemente por el hecho de que aquí sí que están sí que ya vienen habilitadas las videollamadas y eso es lo que os voy a enseñar hoy lo que vamos a probar hoy en este vídeo que quiero no pero no pretendo alargarlo demasiado vale venga vamos a abrir la aplicación como os digo le doy al icono yo me la puesto en una carpetita en el escritorio y como veis aquí he puesto las pestañas arriba por defecto vienen abajo y por defecto en las pestañas que tenéis aquí arriba que se pueden desplazar directamente ahí clicamos en una en otra canales super grupos grupos personas favoritos bueno todo esto lo podéis configurar vuestro modo y como veis aquí tengo llamada he hecho una llamada de voz y una videollamada que es lo que pretendo hacer ahora tengo a mi compañero dani play esperando y bueno hacer una videollamada es tan fácil como simplemente te vas al icono de aquí de todas las personas busca las personas en cuestión aquí tengo la persona como veis tengo aquí que está hablando con él para quedar para hacer la videollamada y bueno simplemente hay que clicar en el botoncito de aquí arriba vale os lo voy a mostrar para que lo veáis bien ya que esta aplicación me lo permite en tiempo real ese icono de acá ese de ahí ese aunque tenga yo el dibujito un poco raro lo estoy fastidiando todo vamos a hacerlo de nuevo saco el lápiz y voy a intentar aquí que salga bien este icono de aquí ese ese justo ese es ese que nos va a permitir realizar las videollamadas que lo que quieres es una llamada normal bueno es una tontería instalar esta aplicación porque telegram normal o cualquier cliente de telegram ya te ofrece las llamadas normales llamadas de voz pero bueno si quieres instalar este programa para hacer una video ya una llamada normal que no sea de vídeo hay que clicar aquí a los tres puntitos vale vamos a clicar en los tres puntitos y como veis la primera opción que sale sería la de hacer una llamada normal ahí ahí sería para llamada normal vale y bueno una vez dicho esto vamos a demostrar como esto va de muerte bueno de muerte siempre que tengas una buena conexión aquí sobre todo no os fijéis en la conexión si se entrecorta la calidad de la imagen porque la culpa es de la conexión de mi casa que yo tan solo tengo cinco megas de adsl vale cinco megas de subidos a de de descarga y de subida pues no llega ni un mega tengo 0,70 más o menos vale eso o sea que imaginaros con la conexión que cuento pero bueno lo que cuenta es que os enseñe cómo funciona la aplicación venga vamos allá de dani play vamos a ver si estás disponible dándole a la videollamada y aquí esperando para que me conteste coleguita tenemos aquí a mano izquierda mano derecha perdón el altavoz manos libres que es el que acabo de marcar qué pasa tronco hay que darle videollamada dándole a la cámara me ves dale tú también ahí ahí ahora sí ahora estoy grabando y bueno pues te está viendo bueno en cuanto suba el vídeo te verá la gente le puedes mandar un saludo a todos los colegas de androis is la comunidad androis is si quieres ya te puedes aquí el gran dani play es como te he presentado pues sí 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 ahora mismo se está grabando tranquilo ahí tú huevos bueno pues parece que va bastante bien aquí en la pantalla pues tenemos el icono para colgar el que es el rojo de toda la vida tenemos abajo a mano derecha para activar desactivar en manos libres abajo a mano izquierda para activar desactivar en manos libres abajo a mano izquierda para activar desactivar en manos libres por el micrófono a activar la videollamada o desactivar y tenemos aquí un icono que no sé lo que es justo aquí vale para cambiar la cámara si si cámara delante la cámara trasera no sé lo que estoy haciendo estoy haciendo algo raro un zoom madre mía que estoy liando de aquí ahora vale tiene para cambiar la cámara incluso hacer zoom me parece y justo debajo del botón de llamada tiene para irte al chat y poder seguir chateando vale no me has perdido la llamada no vale 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 pues yo estoy en el chat en tu chat ahora no sé cómo volver a la llamada espérate bajo vale vale bajo la barra de tareas y vuelvo a la llamada ahí estamos bueno te puedes salir irte al chat y no sé si puedes enviar gifs o algo así me parece que había leído por ahí o había mirado por las pero no no sé exactamente no sé exactamente cómo se hace no tengo ni idea supongo que a lo mejor será desde el chat voy otra vez al chat te voy a enviar algo a ver si te llega a la pantalla esta a ver a ver vamos a darle aquí no ahí no voy a darle por aquí bueno parece que la aplicación mira te mando corazones vale vale no llegan todavía no te ha llegado nada te llega el chat te llega el chat no no es esto no es como el instagram y eso que puedes mandar aquí pegatina rara pero bueno la veo que está es una herramienta que está bien para la gente que no quiere usar whatsapp y bueno pues todavía tiene whatsapp por ejemplo por las llamadas las videollamadas no podemos hacer videollamadas a grupos ni nada como en whatsapp por ejemplo que en whatsapp todavía se sigue podiendo hacer a cuatro de momento pero bueno son cosas que ya supongo que dentro de poco implementará ya telegram también pero bueno pues nada pues es bueno tener una opción como esta yo ya la había probado antes y está bastante bien para organizarte y en plan las pestañas y y bueno todo el sistema de configuración que tiene es muy bueno vale bueno dani gracias por ayudarme una vez más nos vemos tío buen fin de semana a luego pues nada pues colgamos aquí con el botoncito rojo y bueno como habéis visto te pueden mover por la pantalla y puedes estar chateando o sea puedes estar en una videollamada a la vez con tu familiar con tu amigo una videollamada que es de bastante calidad teniendo en cuenta la mala conexión que yo tengo que incluso cuando hice el video de whatsapp la llamada a 4 la llamada a los tres compañeros de trabajo vale tuve que irme a la calle para utilizar mi conexión 4G vale me tuve que ir a la calle aprovechando que salí a comprar al supermercado me paré con el coche para realizar la videollamada vale y en este caso pues he podido realizar la videollamada directamente desde mi casa así que bueno una muy buena opción a tener en cuenta si buscas tener la opción de videollamadas ya habilitada en telegram y bueno no quiere seguir dependiendo de las videollamadas de whatsapp ni de otra aplicación aquí tienes un cliente alternativo que se llama videogram que bueno que aparte de esto de las videollamadas tiene muchas muchas ventajas como las que tiene telegram las que todos conocemos acceso a los bots acceso a las videollamadas o sea acceso a los bots acceso a las llamadas acceso al almacenamiento en la nube y en este caso tenemos un extra que tenemos acceso a las videollamadas que yo creo que es el único cliente de telegram o por lo menos uno de los únicos que yo conozco que ha incluido esto de las videollamadas en su cliente oficial su cliente no oficial perdón de telegram se llama videogram y como os he dicho al principio lo podemos descargar de manera directa desde el play store de google una aplicación que se actualizó en el febrero de 2020 por aquí como veis tiene 4.3 estrellas y bueno nos ofrece muchas cosas que entra dentro de sus ajustes como incluso emitir videos en live stream exactamente eso no se como se hace pero en cuanto lo averigüe si lo veo interesante os traeré otro video al respecto y bueno ya para despedirme vuelvo a poner mi careto por aquí me pongo por aquí arriba ya para despedirme dejando aquí libre el nombre del programa pues bueno pues nada espero que os haya gustado la aplicación videogram vale un cliente de telegram que tiene todo lo necesario para que utilices telegram todo lo que tiene telegram oficial a más a más de una muy buena organización por pestañas y la opción el único cliente de telegram que ha incluido ya la opción de videollamadas para que no tengas que depender de whatsapp le pegues ya la patada en el culo y te vengas y te quedes ya en telegram que es donde estás a gusto en donde te manejas bien y es donde bueno para mi y para mucha gente es la mejor aplicación de mensajería instantánea del mundo ahora mensajería instantánea almacenamiento en la nube almacenamiento de música almacenamiento de fotos aplicación para llamar de voz e incluso aplicación para realizar videollamadas y lo dicho aquí me despido si te ha gustado el video acuérdate de dejar un buen like darle las gracias a DannyPlay que siempre que lo necesito lo tengo ahí para echarme una mano en lo que le pida muchas gracias colega lo estás haciendo de puta madre y bueno que nos vemos en el siguiente video si te ha gustado recuerda like comentario y compartir este video con todos tus amigos si son usuarios de telegram enséñaselo que les va a encantar videollamadas en telegram con videogram ¡Suscríbete al canal!